Bendiciones para todos y cada uno de ustedes hermanos, paz y bien Así que ánimo y sigamos adelante en la hora del Señor Porque Cristo vive y nos quiere bien vivos Exagero en el Señor que no, a luchar contra el mundo y la carne Pensé en el amor, senté en vos, soy soldado escogido de Cristo Exagero en el Señor, me dejó, a luchar contra el mundo y la carne Pensé en el amor, senté en vos, todo el mundo escuchó sus palabras Y ninguno se puede dejar, en el día de la recompensa Porque batalla no es batalla, si no vienen las luchas Ayúdame Señor, de la lucha de cada vez Batalla no es batalla, si no viene la lucha, si no mantendrías Batalla no es batalla, si no viene la lucha, si no existe la calumnia Batalla no es batalla Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla El grupo está en la batalla y todos ganaremos en la batalla Más allá no es batalla, si no viene la lucha, si no existe la calumnia Batalla no es batalla, si no viene la lucha, si no existe la calumnia Batalla no es batalla, si no viene la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Y yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla La iglesia está en la batalla Y todos ganaremos en la batalla Y yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla La iglesia está en la batalla Y todos ganaremos en la batalla Sigamos adelante Sigamos adelante Sigiendo al Señor Sigiendo en su promesa Porque Él está con nosotros Sigamos adelante Bueno, bendecido se lee En el nombre del Señor